¿Cómo la bautizaron? Como Magdalena Blanca Truel Larraviu, que es su nombre bautizado en Lima, pero en los registros franceses fue afrancesada, afrancesada porque sus padres eran franceses, y ahí es donde aparece y ahí es donde puede prestarse a conocido como Madeleine Blanche Truel Larraviu. Ah, oye, efectivamente está acá en el libro. Ahora, ella nace en 1904 y se va a Francia, ¿en qué año? Bueno, ella pasa toda su infancia, toda su juventud, y no recuerdo la verdad, pero gran parte de, o sea, ella comienza a estudiar en la Sorbona, o sea, los 20 años más o menos. Pero el colegio lo estudia acá en... Sí, en el colegio San José de Cluny estudia, es más, en esa época el colegio San José de Cluny de las monjas agarra y daba un título de traductora del español al francés, con el cual se va y emigra y comienza a trabajar como traductora allá en lo que fue la primera sucursal del banco Bilbao y Vizcaya, que era un banco que ayudaba a muchos de los refugiados españoles que vivían en Francia, y entonces ella les traducía para abrir las cuentas, era una simple secretaria, no ocupaba ningún puesto importante dentro del banco, era una traductora y ayudaba a ellos, y en paralelo comenzó a estudiar filosofía en la Universidad de la Sorbona, y ahí es en la Sorbona donde ella se incorpora, o sea, conoce a mucha de esta gente que después se convierte en parte de la resistencia francesa, o sea, ella se vincula a la resistencia francesa. ¿Y cuál era su labor en la resistencia? O sea, ella inicialmente, y eso es parte de la historia y que hace más dramático, ella sufre un accidente terrible, ¿no? Cuando ya los alemanes invaden París, la atropella y ella pierde una pierna, o sea, una pierna no es que la pierda, sino que la daña, entonces tiene que reñar, queda descapacitada, y a raíz de que en esa época, pues no es como ahora, la medicina demora mucho tiempo para poderse recuperar, pasó casi un año en recuperación. Mientras ella estaba en recuperación, se encargaba de cuidar a los niños de sus vecinos, muchos de los cuales era un barrio pobre, ella no era una persona de grandes recursos, comienza a cuidar a los niños de sus vecinos, que muchos eran judíos, obreros judíos, que vivían ahí, y ella ve cómo los nazis ingresan, ingresan a las casas y comienzan a sacar a los judíos. Entonces ella queda tan indignada y tan impotente al verse en una silla de ruedas desde su casa, que agarra y les pide a sus compañeros de la universidad para incorporarse a la resistencia. Entonces los mismos compañeros intentan disuadirle y le dicen, no, pues estás loca, o sea, es imposible, o sea, tú en la primera esquina te van a capturar, o sea, no, no hay manera, no vas a tener ni siquiera para huir. Precisamente por eso, porque nadie va a desconfiar de que yo soy miembro de la resistencia. Y se especializa en la falsificación de documentos. Falsifica documentos que permiten, primero, cédulas de identidad, y luego pasaportes que permiten salvar la vida de centenares de personas que logran escapar a raíz de estos documentos. Muchos pilotos americanos, ingleses y muchos judíos. ¿Cómo así te metes en estas historias, Hugo? Porque de verdad que este es un libro, otra vez, se los recomiendo, Estación Final, de Hugo Coya, publicado hace un par de años, en el que rescata a estos personajes nacidos en el Perú, que terminaron como personajes en la Segunda Guerra Mundial, y de los cuales nadie sabía nada hasta que Hugo hizo esta investigación y la ha publicado. ¿Cómo te metes a esta historia? Claro, mira, yo soy de una persona, tú me conoces y eres una persona que me encanta viajar. Viajo cada vez que... Hugo Coya ha sido mi jefe en más de una oportunidad en varios de los canales donde he trabajado y terminaron votándome. Pero Hugo nunca fue capaz de votar. Siempre me cuidó. Bueno, lo que ocurre es que en el 2004 yo viajo a Polonia, voy a... y aprovecho la oportunidad para conocer el campo de concentración o lo que queda, el campo de concentración de Auschwitz. Entonces hago ese recorrido que hace cualquier persona que visite el campo. O sea, es una especie de tour medio macabro, ¿no? Te llevan... Es bien fuerte, ¿no? Muy fuerte, te llevan por el lugar porque además no ves nada, sino es la insinuación de lo que ocurrió. O sea, ves... Pero hay barracas todavía, ¿no? Sí, las barracas están ahí. Sí, están ahí. Claro, pero no ves ninguna señal. No hay sangre. No hay... Lo que ves, por ejemplo, hay un cuarto muy grande lleno de zapatos. Miles de zapatos. O toneladas de cabellos. O dientes. Claro. O sea, cosas... O monturas de anteojos. Claro. O maletas. O las cámaras de gas, ¿no? Entonces, la verdad, fue una cosa muy impresionante para mí. Fue casi como un electroshock, ¿no? Y al final del recorrido, ya a la hora de la salida, hay como un gran salón donde hay una especie de ranking, ¿no? De país por país, número de víctimas. Y a mí como peruano me pareció una cosa obvia. Agarré y le pregunté al guía y le digo, oye, tú sabes, veo que hay de todos los países... En Auschwitz, me imagino que sobre todo húngaros, ¿no? Hay polacos, rusos... En Auschwitz, de lo que yo recuerdo, la mayor cantidad de judíos húngaros fue ejecutado ahí. Claro. Y la segunda comunidad étnica, digamos, fueron los gitanos, ¿no? Claro. O sea, pero hay de todo. O sea, digamos, por país, de todo. Entonces, yo dije, mira, los peruanos estamos en todas partes. Cabe la posibilidad. Entonces, le pregunté al guía, ¿no? Le digo, mire, tú sabes si hubo peruanos. Y el guía medio... Peruanos, no sé, arequipeños, con seguridad. Hubo así un gesto de sorpresa. Primero no sabía qué cosa eran peruanos. Después le tuve que explicar dónde quedaba Perú, explicar qué Brasil, qué Chile... En Estados Unidos. Claro. Y luego, después de todo eso, me dijo, mire, la verdad es que no sé, nadie me lo había preguntado. Me dijo, vaya usted a una computadora. Fui a la computadora, revisé y me encontré esta cifra de 22. ¿22 peruanos? ¿22 peruanos? ¿En Auschwitz? No, 22. No había la aclaración de que... ¿Pero estabas en Auschwitz? O sea... No, no, es que era información sobre la Segunda Guerra Mundial. Ah, ya, ok. Que habían muerto en los campos de concentración. ¿Ya? Entonces, yo agarré y le dije, bueno, ¿y dónde consigo más información? Porque realmente, para mí fue una sorpresa. Para nosotros, como peruanos, el hecho de que la Segunda Guerra Mundial fue... Perú fue un país neutral, no teníamos nada que ver, era una cosa media lejana y todo. Entonces, dije, un país neutral, pero, ¿no? Este... Con una posición... No sé. Francamente fascista. Fascista, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo dije, bueno, regresando al Perú, yo en ese momento estaba trabajando en América Televisión, podemos hacer un reportaje para los familiares de la vida. Entonces, regresé y no había ninguna información. Llamé a varias personas que más o menos habían indagado sobre el tema. Ya hablé con León Tratenberg, que es la persona que más conocimiento tiene sobre la comunidad judía en el Perú. Y me dijo, Hugo, la verdad es que nadie ha investigado el tema, ¿no? Y eso fue para mí un desafío y por eso me metí. Y en el libro se habla de Victoria Weisberg, ¿no? O Victoria Varu, que es la única persona nacida en el Perú que sobrevivió al holocausto. Y que está viva. Sigue viva. Sí, sigue viva. Sigue en contacto con ella, ¿no? Sí, claro. Acabo de estar con ella en Miami. Nos hemos visto. Tiene como ochenta y tantos años, ¿no? Hace 87 años, acaba de cumplir. Y además con una memoria impresionante, porque además tú te sientas a hablar con ella y te comienza a contar cada detalle, el color de la ropa que tenía cuando la capturaron, cómo llevaron a su madre. O sea, es una cosa muy fuerte, ¿no? Quizás la experiencia más fuerte de su existencia. Claro. Ahora, para ir al tema del documental, ¿cómo así surge esta idea de hacer el documental? Claro, en realidad Lucho Kahn, que es mi amigo, lee el libro y se queda muy impresionado. Es que es muy bueno, es muy bueno. Se queda muy impresionado por esta historia porque además de todas las víctimas, ella es la única víctima católica. Esta Madelaine Truel. Sí, o Magdalena. O Magdalena Truel. Es la única víctima católica, ¿no? Y que además actúa y podría haber hecho, como mucha gente hizo, mirar a un costado, decir, esta no es mi guerra, yo no tengo nada que ver, ¿por qué me voy a meter? Además tenía nacionalidad peruana y a su vez francesa, por el hecho de que su padre era francesa. Y podía haber tomado el primer barco a la hora que estalló la guerra e irse y regresar al Perú y no le pasaba nada. Pero decidió comprarse el pleito, no solamente eso, sino que se metió una resistencia francesa a falsificar documentos. Claro, con el gravísimo riesgo que al final la condujo pues a los varios campos de concentración donde la llevaron, donde la torturaron sin piedad a pesar de ser una persona minusválida y donde finalmente le condiciona su muerte, ¿no? O sea, la conduce a la muerte, ¿no? ¿Cuándo sale este documental? Yo creo que es en julio, pero no sé. El 14 de julio. 14 de julio. ¿Ya tiene fecha? Sí, y se va a estrenar por primera vez, va a ser el primer documental, tiene 27 minutos y va a salir a través de YouTube. Se va a estrenar en YouTube, va a ser el primer documental. Se coloca en YouTube y ahí se... ¿A una hora determinada? A una hora determinada, de manera que cualquiera puede entrar a YouTube y lo va a ver. Y prepara su canchita con anticipación. Claro, y totalmente libre, absolutamente libre para que todo el mundo lo pueda ver.